Habíamos adelantado, nuestro compañero Carlos Hidalgo ha hecho una investigación con la unidad de investigación y revela lamentablemente otra situación entre congresistas dentro del Congreso. Y hemos hablado permanentemente del uso y abuso de los privilegios que tienen los congresistas con tan poco respaldo en general y en particular. Y este tema tiene que ver con lo que tienen como parte del reglamento, que pueden utilizar 48 pasajes a cualquier parte del Perú en el quinquenio los congresistas. Y si no lo utilizan, pues podrían a través de facturas señalar la necesidad de combustible para realizar asuntos de función congresal. Pero ¿qué cosa ha encontrado la unidad y qué cosa ha encontrado Carlos Hidalgo pues no? No se trataba de función congresal, se trataba de entretenimiento y celebraciones. Vamos con la nota. ¿Qué tal? Es una consultita muy breve, no sé si me puede regalar un minuto. No, no, pero quisiera que podamos hacer una publicación, quisiera que usted me pueda... ¿Por qué el congresista de Acción Popular, Raúl Doroteo, se muestra tan esquivo y agresivo con punto final, al punto de decir que vamos a falsear información para perjudicarlo? La razón parece estar a decenas de kilómetros del Congreso, en la República, en un grifo al sur de Lima. El 14 de febrero de este año, el día de su cumpleaños, el congresista Raúl Doroteo carga 171 soles de gasohol 95 en este grifo ubicado en el kilómetro 33 de la Panamericana Sur, en Lurín. ¿Pero qué tiene de malo que el congresista Doroteo cargue combustible en este grifo del sur de la ciudad? Pues según ha podido comprobar la unidad de investigación de Latina Noticias, se trataría de la última forma en la que algunos de nuestros legisladores pretenden sacarle la vuelta a la norma. Claro está, para llevar agua...